Un grupo de investigadores chinos descubrió una gran diversidad de retrovirus, responsables de muchas enfermedades, en peces, anfibios y reptiles, según un estudio publicado hoy en la revista especializada PLOS Pathogens. Hasta ahora, la inmensa mayoría de investigaciones al respecto se habían centrado en mamíferos y aves, pero este informe amplió el espectro a otras especies y detectó más de 8.000 retrovirus endógenos. Los retrovirus, un tipo de virus con genoma de Aran monocatenario de polaridad positiva, son responsables de muchas enfermedades, incluyendo algunos cánceres y el SIDA. Para mejorar la comprensión de este tipo de virus, Xiao Yushu, de la Universidad Nanjing Normal en China, examinó restos moleculares en el ADN de 72 especies de peces, 4 anfibios y 16 reptiles. El equipo de SU identificó más de 8.000 retrovirus endógenos, es decir, que se encuentran en el código genético conservado, en los genomas de estas especies y fue capaz de reconstruir genomas completos o parciales en 450 ocasiones. Estos hallazgos, según los autores, amplían en gran medida el número de retrovirus conocidos, y sugieren que la diversidad de retrovirus que hay en especies no mamíferas o aviares, puede ser mucho mayor. De lo que se piensa actualmente, además, el análisis filogenético de los genomas analizados planteó que muchos de los retrovirus de peces, anfibios y reptiles cambiaron, frecuentemente, de especie u espez, detallaron los investigadores. SU destacó que los 92 vertebrados de este estudio representan sólo alrededor del 0,2% de la diversidad de vertebrados no aviares o mamíferos, por lo que es probable que muchos retrovirus endógenos no se hayan descubierto aún. Descubrir su diversidad e historia evolutiva podría ayudar a informar los esfuerzos en curso para predecir, prevenir y minimizar los brotes de enfermedades retrovirales, concluyó Sue. En la especie humana existen 5 retrovirus identificados, el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1, VIH1, que causa el SIDA, el de tipo DOS, VIH2, un lentivirus, los virus linfotrópicos de células de humanos de tipo 1 y 2, HTLVI y HTLVI, relacionados con el cáncer y síndromes neurológicos, respectivamente, y el XMRV. F-Foto, foto de fondo creado por 4045 en esta nota, retrovirus peces anfibios.